No, no es cierto, yo no he recibido a Clara Guadoy aquí en el despacho de la gobernación. Sí me comentaron que estuvo aquí en las instalaciones de la gobernación, pero en el despacho ni hay solicitud de cita, ni ha sido atendida por mí, ni en este ni en ningún otro escenario de la gobernación en mi condición de gobernador encargado del departamento de Arauca. ¿Si llegara a hacer alguna solicitud de esta persona la aceptaría en el despacho? Se le da el trámite como se le da a todos los ciudadanos que constantemente requieren los servicios de la administración y especialmente del despacho de la gobernación de Arauca.